lo que está de moda ahora mismo en las bullas del día es los funcionarios que entraban desbaratados a las entidades del gobierno y salían lucrativos, salían peje gordos como el flaco el gran cambio que se daban los funcionarios en la OISOE la OISOE Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado usted vea que yo me quedé la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado con sus siglas OISOE llegaban personas que estaban descascarándose y al poco tiempo dada la bondad que recibían de las supuestas maniobras fraudulentas en la institución, les cambiaba la vida a positivo así lo señala el Ministerio Público en el expediente del caso Antipulpo donde a un grupo de empleados públicos y altos funcionarios se les acusa de haber estafado al Estado por sumas millonarias con Alexis Medina Sánchez a la cabeza Alexis Medina Sánchez es el hermano del ex presidente Danilo Medina Sánchez en el transcurso de las investigaciones los fiscales interrogaron a Wilfredo Arturo González Castillo empleado de la OISOE y cuya participación en la red según el Ministerio Público consistía en la modificación de las ubicaciones y volumetrias González Castillo confesó que recibió altas sumas de manos del imputado José Dolores Santana señalado como el testaferro de Alexis Medina así como del mismo Alexis Medina y unos señores que identificó como Efraín y Rigoberto Alcántara este último incluido en el expediente también incluyó en esas gratificaciones a Francisco Pagán ahí lo vemos en pantalla que él es el ex director de la OISOE y al director técnico de la institución Víctor Encarnación González Castillo subrayó el caso de la ingeniera Sonia Besaida quien había llegado a la institución en mal estado y al poco tiempo la ayudaron esas gratificaciones a las que se refirió González Castillo durante los interrogatorios se definen en el expediente como sobornos que eran dados a cambio de actividades ilícitas según los fiscales quienes recibían estos sobornos eran el propio Francisco Pagán Víctor Matías Encarnación Montero Lina Arcilia de la Cruz Vargas Prachi Emmanuel Ramírez Pacheco Wilfredo Antonio Ramírez Sánchez y el propio Wilfredo Arturo González Castillo y quienes los repartían según contó eran Juan Alexis Medina Sánchez y José Dolores Santana Carmona ahí están habló el hombre este hombre que pues llegó a un acuerdo con el Ministerio Público este es estamos hablando del señor González Castillo que fue el que habló primero y llegó a una especie como de acuerdo no sabemos si es un acuerdo ya formal con el Ministerio Público y ya después durante el fin de semana pues nos enteramos que este hombre Francisco Pagán llegó a un acuerdo si con el Ministerio devolviendo el dinero o parte del dinero que había tenido y dando más declaraciones para armar este caso de la operación Antipulpo lo tocó Dios el señor que va a devolver algo para atrás va a devolver algo él Pagán mira hay que buscarle un padre ese hombre para que se confiese pero es algo que yo voy a devolver si él lo va a devolver tú sabes que es por atrás que no lo va no lo va a tirar todo señores la OISOE fue inventada no fue por Leoneso no fue Balaguer que la que la creó sí porque era porque era una oficina para supervisar las obras que hacía el Estado pero después se convirtió como en una especie de de que pasaban por ahí las obras de agencias que pasaban por ahí y era la misma la misma OISOE que construía las obras porque incluso en San Francisco hay obras que se construyeron por parte de la OISOE sí ellos construyeron mucho aquí esa es realista ellos construyeron muchas cosas la OISOE ahí vimos una imagen y eh pero hemos dicho que sigan cayendo más que sigan cayendo que sigan entregando 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 porque cualquiera hace 10 años con 300 millones claro no hasta yo imagínate no con 15 me busco un novio yo ahí con 300 millones claro porque hay un libro de viejos porque son los viejos que están a mí lo que me da pique que no quieren emplear a veces los jóvenes los jóvenes sí tú entiendes no quieren emplear porque vamos porque es muy joven para ser jefe la capacidad que tiene que buscar de la persona para eso hay cursos para eso hay psicólogos las empresas que usted puede evaluar un joven mira los viejos lo que están haciendo que se llevan 40 mil millones y después se meten en pena y la conciencia lo mata en la misma cárcel se ponen así flaquitos y mira lo que pasa claro en esa institución es muy joven para estar que se yo que ahora ese muchacho es muy muchacho que yo creo que tiene 50 anillos de graduación y está preparado entonces mira lo que pasa en cuanto a eso mire señores pero ya lo saben pero y que yo me hago la pregunta yo me hago la pregunta Dios mío y no había nadie que controlara a esa gente era los que estaban supuestos a controlarla no hicieron nada se hacían los locos se hacían los locos no tienen que hacerse los locos porque no yo pienso que se estaban haciendo los locos pienso yo porque que tanto dinero y en todos los lados si porque está bien si es vamos en obras públicas nada más ah tú ves que bajan con todas las obras públicas ya no eso era obra pública que estaba ese meneo tú ves ya eso nosotros no tenemos que ver con eso nosotros estamos en educación pero en todos los lados hasta en educación hubo una vuelta también no era había sí sí pero lo que me da es que Daniel no sabía nada de eso ¿eh? Daniel no sabía nada de eso y su hermano y su hermano metido como en 11 instituciones y haciendo tipo de chantaje y corrupción y eso ¿pero cuál corrupción? un equipo un equipo el equipo medina el equipo medina no también porque digo yo que llegaba a los sitios no yo soy el hermano de Daniel no medina con 300 tiene que ser ¿pero cuál corrupción? sí porque no había no pero oye vamos aquí un ejercicio aquí esto no no lo vamos a tratar políticamente sino un ejercicio si el camarógrafo de aquí el flaco se hace rico con este programa nosotros podemos caer pobres no 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 puede si porque ya Dios estamos cerca del éxito a nivel nacional en este programa gracias a Dios porque estamos ya pegados aquí a nivel regional si el flaco es rico porque trabaja con esos sobros entonces nosotros que estamos aquí amables tenemos que estar ricos también ¿verdad? lógico entonces la familia entera los cuñados las hermanas hubo una que entró de último parece que se arrepintió en los últimos años dijo no yo me voy a meter también sí sí ¿eh? entonces ¿cómo que usted siendo el jefe que puede monitorear a mucha gente porque un presidente tiene también que tiene muchas cosas pero monitorea a lo que es un equipo exacto y si tú tienes un hermano tienes que saber dónde está porque fulano hasta pregunta ¿qué tú estás haciendo? ¿cómo van las empresas? pero ni Leonel hizo eso le metió a la familia pero yo no conozco un hermano Leonel todavía ahí de que me digo bien no digamos era una hambre esa gente acababa ¿eh? el día pero no había y mira no había más familia y la mujer y si lo hubiesen agarrado acuérdate que Medina participó en la elección del año 2000 y pidió frente a Hipólito claro Medina fue el candidato en las elecciones del año 2000 que su vicepresidente era Mica Romero ay a Mica Romero dame la boleta con Danilo Medina y pidieron contra Hipólito Medina el año 2000 una fuente de histórica no no muchacho cultura y así respira no no y así respira ya no así lo desperdiciaron a él es un joven valioso imagínate si hubiese ganado en banda por una larga si lo habían dejado porque después no no lo dice porque tú te sientas a veces cuando yo te he harineado un país hermoso pero Danilo lo estaba comiendo era en cuanto fue que duró ocho años ocho 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 años pero hay que buscarte un chofer y ahí está metido hasta los choferes y sin ricos no no seguro el jefe pero metame ahí porque hay que ver los hay dinero cuando ganaban los hay dinero y los marios de la sobrina los marios de la sobrina tú sabes que cuando tuve mucha gente con poder sabes que aquí cuando venía cualquier funcionario venían 15 jipetas y 20 jipetas cuando aquí venía el el ministro de obra pública que era Gonzalo en el tiempo eran 13 jipetas las dos veces que vino las dos veces eran 13 jipetas venía en educación hermanita que usted tiene que tiene la mano mala que si le había tenido la no deja ni lo cuando llegaba a la cosa de lotería tú oye al ministerio de educación eso era el presidente llegó 12 jipetas llegó un ministro de que se yo que venía ay si no era helicóptero eran dos helicópteros y ahora andan los viceministros aquí con un solo vehículo a veces hasta en la guagua vienen en una guagua vienen tres cuatro ministros en la misma guagua entonces ahí uno ahora saca lo que es una síntesis o algo un pensamiento y dice pero pocas vinieron para los cuartos estaban robando en verdad y la gente dice no porque se veía más el dinero en el PLD claro que tiene que verse más porque estaban robando se robaban doscientos y tiraban diez a la calle a los compañeros para que estuvieran tranquilos no nos vamos a robar aquí trescientos familias a los compañeros a cada comité ya dámeles cinco a Villalona para que los rieguen los rieguen en el comité nos llamen esa gente tenían hasta como se dice cooperativas los compañeritos cooperativas tres y cuatro neveras al año y estufa entonces usted se siente mal ahora que este gobierno está haciendo la cosa bien porque usted estaba acostumbrado a que le llegaran ese chequecito de compañero pase por aquí le tenemos una cosita en navidad pase por aquí para Orillaz Rey ese muchachito cuatro bicicletas cuatro bicicletas el hijo suyo se viste de macarado pase por aquí una careta el día le damos la mitad compañera tenemos una fiesta con el zafiro una chocolatada una chocolatada ellos armaban ellos armaban de todo oye lo que dijo es que él iba para allá no no por eso no le gusta que hablen de gobierno oye una chocolatada armaban chocolatada para entregar los sobres porque es que usted tiene que ser inteligente ellos claro que si nadie está diciendo que no ellos no daban pero si estaban robando todo que viene fulano el viceministro parecía que era una guerra que viene fulano para hacer la entrega formal un primer picazo hay esos picazos venían con esos picazos y los bandereos los bandereos ay 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 cuanto dinero señores